Ya se corrió la noticia, this is the remex, pa' las mujeres que tienen malicia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia. Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo, hay blanca Pablo, el de los burros en el establo, con ella nunca pierdo y si no le gano entabo, y si tú hagas que le entiendo, entonces que me lleve el diablo. Si tu terapia no me venga con labia, camión pelinas como lo que hacen por Arabia, desate esa furia y házmelo con rabia, y me gusta porque ruge como una leona sedia. Me gusta porque hasta pensando en mis olas estrujas, pero vemos si en la alcoba de humo se hace una burbuja, cada vez que el mono se lo empuja. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el pestillo a la puerta, pa' poder hacer sala, puso poca labia, porque tú te comes la terapia. Puti puti, ponte a doblar rodillas, mamilla, conoce al cabecilla, ponte de cuclilla, frota la bombilla, hasta que se fundan las manecillas. Puedo encima de mi estilla, haciendo sentadillas, tu pantorrilla brilla, se ve de maravilla, tú estás toda mojada y yo sin sombrilla, tú estás toda mojada y yo sin sombrilla. En menos de lo que dura un redoble yo la doble, le puse la mano en la boca y le introduje el roble. I'm so loble, vamos a tener más sesos en un día que en un mes una cochufla. Yo sé que te portas muy mal, que eres adicta del sexo salvaje, que te agarre con coraje, que te amarre a la cama y lentamente te trabajes. Yo sé que te portas muy mal, que eres adicta del sexo salvaje, que te agarre con coraje, que te amarre a la cama y te amarre a la cama. Llevo un par de días buscando que se lo ponga, que desde mi longa es tremenda mami zonga, pero es media putonga. Más pa' arriba, acaricia y échale saliva, vamos pa' que un poco aprieta más no te cohibas. Llevamos tres horas, tengo el popo en carne viva, y ella sigue igual y hiperactiva. Ella mastica y chupa, la guinosa remilla, ella se toca con las manos, los pies sin doblar rodillas. En la que en ti ya le dicen la mujer maravilla, y me gusta porque eres el moño y bota la semilla. Pa' que afloje, pa' que ella solita se moje, pa' que no se enoje, dale de lo que se antoje, tranquilitas todas, no se empujen. Que si estoy en la disco, mire una ruge. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el testillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta que estás bien suelta, que nunca le pones el testillo a la puerta. Pa' poder accesarla, usa poca labia, porque tú te comes la terapia. Discúlpeme señores si les colmo la paciencia, pero se dieron con uno que usa la inteligencia. A la nena le gusta mi elegancia, yo puedo decir es parte de la abundancia. ¿Quién diría que tu amiga es la puti nunca quería? Ahora si no le doy me mata, ahora es una bandida. Es porque en la cama una viciosa pervertida, si le doy el popo se pone adictiva. Es una puti, puti, popó se la seguida, y tú verás como mata la liga. Es una puti, puti, super deliciosa, como pa' darse el otro día. Es una puti, puti, popó se la seguida, y tú verás como mata la liga. Es una puti, puti, super deliciosa, como pa' darse el otro día. Le dicen mis puti, belleza latina, reina de miles de hombres, reina de la esquina, ninfo del bellaqueo, maniaca del sexo, adicta al huevo y no se le trepa el queso. Era la nena de papi, ahora es la nena de este beat. Le gusta la leche y el polvo como si fuera clean sea. Se lo traga como agua mineral, tiene un arsenal de pal de amigas que son igualinos, le pone vestido pa' que le rompan el seguro. Es bien atrevida y no se la niega ninguna, siempre como unos puti ahorcándose la crica, puri gigante que le combinan con las tetas. Ella es una doble puti, que fuma de creepy, amante al sexo. 24-7 horny, alcohol en su pina, cuando vele los huevos. Ey, muchos le dicen la chinga combo, si no fuera tan puta se lo pongo. Tiene que ser bien astuta, supongo, porque ya muchos le han metido sin condo. seductora, boca de mamona, siempre anda bebiendo corona. Es bien puti pero tiene un puti, por la peperia fumar es el suki, marihuanera, pepera y rampletera, si no chicha se desespera, esa sí que se tira cualquiera, y su mejor amiga es cachapera. En la calle se comenta, que lleva como más de setenta, en la cama una fama violenta, bajando en la lenta, sacudiendo como la tormenta, y de la puti es la presidenta. Toco como un booty gigante, que parece que tiene tramplante, siempre activa como el delizante, lo mata en el instante, y luce demasiado de brillante, y la asesina no tapa principiante. Dino, ponte a puti, que aquí no se ve, desde el booty, nunca me olvidaré. En la calle se comenta, que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder accesarla, uso tu calabia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta, que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder accesarla, uso tu calabia, porque tú te comes la terapia. Y dale suelta mamá, yo tengo un aceitito pa' aflojarte, soy ya, pa' que te pongas con gas, no me vaya la pelúa, quiero verla afeitar, como media vira, en el piso tira. Ponte puti, pa' tirártela en el cuti, no hagas muequi, móntate mi pana chuki. Ponte puti, pa' darte con esta cosa, y no matamos solo a los heavy duty. En la calle se comenta, que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder accesarla, uso tu calabia, porque tú te comes la terapia. En la calle se comenta, que estás bien suelta, que nunca le pones el vestido a la puerta, pa' poder accesarla, uso poca labia, porque tú te comes la terapia. Este es el doble puti, chorre cabrón. Si no fuera tan puta, se lo pongo, si no fuera tan puta, se lo pongo, se lo pongo, se lo pongo. Buscando que se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga. Se lo ponga y el popo se pone adictivo. Oh yeah, Mr. Mr. A, Galante, el emperador, Mr. Sexy Toy, Luigi 21 Plus, Franco el Gorilla, la maquina. No try, Anthony, White, 2, la corporación. DJ, DJ, Llegan. De puti, pa' hacerte a ser doble puti, doble puti, dímelo galante. Ja, 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 ja. Tu juguetito sexual, sexy, Ese puti, 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 y hace igual, Full Metal Enterprise. Propiedad urbana, propiedad urbana, my, Flow Music, la maquinaria, Impulse, Brian, la mente del equipo, ALX, Double Dice, musicólogo y menix, los de la masa, Cartel Records.